Está en el teléfono nuestra compañera, Noelia Tapia López. Porque hoy, Gloria, tenemos una visita de Nación. Está el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, en Catamarca, porque se va a inaugurar una fábrica textil en la zona del Pantanillo. Y allí está mi compañera de trabajo, Noelia Tapia López. Bienvenida, Noe. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, Lucía. Buenos días, Gloria. ¿Cómo andan? Todo lindo, Noe. Qué linda mañana. Estamos yendo acá en un tour periodístico, le acabamos de denominar, hacia la zona del Pantanillo, con otros colegas, porque nos llevaron desde el Ministerio de Producción, así es, con la presidencia del ministro de Tecnología de la Nación, y bueno, obviamente encabezado el acto por la gobernadora y el ministro de Producción de la provincia, se va a inaugurar esta fábrica textil en el Pantanillo, en donde, bueno, se va a hacer todo el proceso con la lana de llama. Mira, qué bueno, la verdad. Y vicuña. Exactamente. Bueno, así en términos caseros, para que lo entendamos bien, se le saca toda esa parte de la lana que hace que pique el cuerpo. Claro, claro, claro. Y va a ser procesada acá en la provincia. Buenísimo. Las escucho muy bajito, no sé si pueden hacer el retorno ahí. Ahí mejoramos el retorno, no sé si estoy hablando sola. No, 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 estás perfecto, nosotros te escuchamos perfectamente, ya estaremos mejorando ahí el retorno. Como te escuchábamos de 10, puntualmente es la inauguración de una fábrica que se va a encargar de hilar todo lo que tiene que ver con, justamente, lanas naturales de oveja, de llama y de vicuña. Sería de camelí, o sea, se llama y de vicuña, se va a hacer el hilado y, bueno, es darle también un poco de, darle más valor agregado a un producto que, bueno, es 100% catamarqueño, no nos olvidemos. Bien, Noe, obviamente el acto está por comenzar y dentro de un ratito nada más estará por empezar. El acto está previsto a las 11 de la mañana, nosotros, bueno, ya nos estamos trasladando para allá y, bueno, esperando que inicie, empezará a 11 y cuarto, 11 y media más tardar, de ahí también nos trasladamos para Capayán, donde también va a llevarse a cabo otro acto y, bueno, también se va a contar con la presencia del Ministro de Tecnología de la Nación, al menos hasta ahora, esos son los datos que tenemos y también va a estar la gobernadora. Perfecto, Noe, bueno, te vamos a ver casi ya de tarde, entonces, Noe. Que tengas una excelente jornada y, lógicamente, todo el resumen de lo que van a ser los actos oficiales en Informe 16, bueno, justamente de la mano de nuestra compañera Noelia Tapia López. Noe, muchísimas gracias. En un ratito ya nos vamos a volver a tener contacto. Muchas gracias, chicas. Hasta luego, mucha suerte. Hasta luego. Como siempre, acercándonos la información.